Buenas tardes, a continuación les presentamos un avanza de noticias con los principales titulares del diario Primicia por Orinoco Televisión. Comenzamos con información de nación. El vicepresidente del área económica, Tarek El Aizami, informó este martes que todas las transacciones del mercado cambiario nacional van a estar referenciadas utilizando el euro y otras divisas convertibles. En sucesos, cifra de fallecidos durante enfrentamiento en Mina El Candado, municipios y fontes, ha sido confirmada por las autoridades. Este martes, comisiones del Ejército Bolivariano, Guardia Nacional Bolivariana y CICPC ingresaron al yacimiento para verificar la situación. Hasta ahora no hay reporte de cadáveres. En trabajo, trabajadores de Carbonorca, Sidor y Benalú protestaron nuevamente, esta vez en rechazo a las declaraciones de José Gil. Aseguraron que lo que hicieron fue vender los contratos colectivos y que no dejarán la lucha hasta no obtener resultados. En Ciudad, docentes de las escuelas estatales, nacionales y bolivarianas iniciarán una paralización. Los afectados protestaron este martes en el semáforo del Roble, en San Félix, exigiendo mejores condiciones salariales y de trabajo. Cerramos con una nota de placeres. La cantante Ariana Grande terminó su relación con el comediante Peter Davidson. De acuerdo con la información publicada por el portal TMZ, la pareja se separó el fin de semana y canceló definitivamente su compromiso. De esta manera llegamos al final de nuestra ronda informativa por el día de hoy. Recuerde que estas y otras informaciones serán ampliadas en nuestra edición impresa y en nuestro portal web www.primicia.com.ve. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!